Género, no ficción. Pregunta esencial. ¿Cómo se ayudan los animales? Lee acerca de animales que trabajan en equipo. Animales en equipo. Rachel Mann. ¿Puede un pequeño pajarito ayudar a una enorme jirafa? ¿Puede un camarón ayudar a un pez? ¡Claro que sí! Estos pueden parecer amigos dispares, pero muchos animales trabajan en equipo. Esos animales se ayudan de muchas maneras. Veamos qué hace cada uno. Hay pájaros que viven en el lomo de grandes animales. ¿Y a esos animales no les molesta? No, porque los pájaros se comen los insectos que hay en su pelaje. Los animales grandes también ayudan a los pájaros. Con ellos, los pájaros están a salvo. Y los insectos del lomo son como ricos caramelos. Este pez y este llamativo camarón ciego hacen un equipo fantástico. Como el camarón no ve, el pez lo ayuda. El pez está atento al peligro. Y el camarón se queda cerca de él. Cuando el pez sacude la cola, el camarón sabe que es momento de esconderse. El camarón también ayuda al pez. Va hacia un rincón oscuro del mar y permite que el pez se esconda con él. Los dos se quedan ahí hasta que pasa el peligro. La cebra y el ñu viven en llanuras donde hace mucho calor. A los dos les encanta comer pasto todo el día. Pasan mucho tiempo juntos. ¿Por qué? Si andan juntos, no les resulta tan difícil hallar pasto para comer. Además, se ayudan para estar a salvo. Si alguno de ellos nota que están en peligro, no duda en empezar a correr. Y el resto solo debe seguir al primero. Muchos peces quieren comer al pez payaso. Necesita un hogar seguro. Por eso vive dentro de una anémona de mar. El pez payaso está a salvo porque la mayoría de los peces teme a la anémona de mar. ¿Por qué? Porque la anémona pica a todos menos a su compañero, el pez payaso. El pez payaso también ayuda a la anémona de mar. Se esconde dentro de ella y sale una y otra vez. Y así espanta a los peces que la podrían dañar. La oruga debe mantenerse a salvo para convertirse en mariposa. ¿Quién la ayuda? Las hormigas. Cuando las hormigas ven una oruga, la llevan a donde esté a salvo. La oruga tiene en el cuerpo un líquido que a las hormigas les encanta. En poco tiempo, la oruga se convierte en una bella mariposa del color del mar. Cuando este pequeño pez limpiador quiere comer, busca un pez más grande. Porque de ese modo se alimenta gratis y también le quita los parásitos al pez grande. El pez pequeño tiene mucho trabajo. Los peces grandes forman fila para esperar su turno. Cuando dos animales trabajan en equipo, hacen lo que es mejor para los dos. Rachel Mann y los animales. A Rachel Mann le gusta investigar sobre los animales. En especial sobre los que tienen un comportamiento peculiar. Rachel disfrutó mucho investigar para escribir animales en equipo. Porque aprendió que los animales se ayudan y se necesitan igual que las personas. Propósito de la autora. Rachel Mann escribió sobre animales que hacen cosas interesantes. Escribe sobre un animal que te parezca interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!